En el barco cudo va, zorrito rápido está Todo fuerte sin parar, el zorro choso sigue atrás En el nido sal acecho, o valhaín no es un derecho Esquivar cada flechazo, con el hacha dar un brazo Zorrito corre, corre ya, zorro choso tanqueando va Escapamos, no nos atraparán, en bares libres siempre serás Una noche más ganada, una vida conquistada En el juego de los vikingos, somos fuertes, nos unimos Cruzando ríos peligrosos, ellos vienen silenciosos Zorrito vuela, ardiendo, zorro choso defendiendo Zorrito corre, corre ya, zorro choso tanqueando va Escapamos, no nos atraparán, en bares libres siempre serás Una noche más ganada, una vida conquistada En el juego de los vikingos, somos fuertes, nos unimos Cruzando ríos peligrosos, ellos vienen silenciosos Zorrito vuela, ardiendo, zorro choso defendiendo Zorrito corre, corre ya, zorro choso tanqueando va Escapamos, no nos atraparán, en bares libres siempre serás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!